Y bueno, de un tiempo a esta parte, Michael, que se suma no solo como productor de la banda, sino también tocando, sumando tu experiencia, ahora también arriba del escenario. Es que es divertísimo. Nosotros nos conocimos en México y después ellos se fueron para Perú, nosotros íbamos para Perú. Los fui a ver, fui a tocar con ellos, creo que después me quedé con dos días. Nos fuimos a un... Llegamos a ir a pedir trabajo, una obra, vi una obra, pasamos y pedimos trabajo. Obviamente no nos dieron trabajo. Y bueno, ahí comenzó como este romance. Marci me había dicho en el disco anterior que quería que participe de alguna manera. Así que bueno, hicimos la producción. Pero este disco está hecho desde cero, lo cual es mucho más rico armónicamente, melódicamente. Siempre tratamos de elaborar las violas que vayan ahí las dos, ¿no? Que uno haga una cosa y el otro haga un solo, ¿viste? Eso es súper aburrido. Claro. Sino que trabajen ahí en comunión. Igual te veo como medio con esa mochila puesta de alguna manera. ¿Cuál? Como quizás por el rol de productor y demás, ¿no? Como de coordinar un poco el equipo, ¿no? Sí, está bueno. Sí, coordino. Le da bola, eso está bueno. O más o menos. En Capang hago lo mismo, qué sé yo. No puedo coordinar mi vida, pero bueno. Claro. La música sí. Claro, pero bueno, es un rol que es importante para la banda. De hecho, hasta se nota, te diría. Sí, sí, porque es un poco producir los shows en vivo también. Es una parte de que a veces uno la deja un poco olvidada después de grabar un disco, está cansado, no lo quiere escuchar más. Y una cosa es lo que grabaste en el disco y otra cosa es lo que tenés que reproducir en vivo y cómo lo vas a reproducir y cuáles son los arreglos que vas a resaltar y otras cosas que no están o lo que sea.